una de las visitas obligatorias si eres un amante de la bici de montaña es portes de soleil concretamente estamos en chate el bike park chate es uno de los áreas que incluye todos los portes de soleil que bueno vais a ver lo que hemos hecho en un par de días claro esto da para mucho más pero no podíamos evitar parar en nuestro planeta mtv summer road trip no hemos podido evitar parar un par de días a disfrutar y a montar concretamente estamos en chate el como hemos dicho y hemos aprovechado bastante bien estos dos días vamos a ir por partes porque esto esto tiene tela de portes de soleil tiene nada menos que en francia a boriad la chapelle a bondans montrip morcin saint jean les gates y por supuesto chate el que es donde estamos es donde estamos y no nos olvidemos de la zona de suiza que tenemos en suiza está samper y les croces champus in valdiles y morgins o sea que daros cuenta que necesitamos o necesitáis unos cuantos días para disfrutar de todas estas áreas nosotros hemos estado dos días y lógicamente en dos días no podemos ver absolutamente todo por eso nos hemos centrado en chate el principalmente aunque también hemos hecho alguna excursión por otras áreas que también nos vamos a contar y vais a ver tenéis que tener en cuenta que chatel está a seis kilómetros de aquí en la estación del vaipar de chatel hay un satel que es gratuito que va y viene pero que podéis estar en esta zona bien acampados y demás o controlando algún apartamento hotel o cualquiera de los otros servicios que podéis tener en chatel nosotros llegamos el bueno un día por la noche con el autocaravana apartamos y nos instalamos y el día siguiente por la mañana contamos con la ayuda de uno de los vaipatrol de aquí gery que muy amablemente nos hizo rápidamente un tour de toda la zona de chatel para que no nos perdiéramos las zonas más bonitas e interesantes ahora sí arriba del todo con nuestro guía gery está echándonos una mano para conocer rápidamente la estación y empezamos gery nos hizo una progresión desde las pistas más fáciles las verdes hasta las más complicadas negras incluyendo las pistas muy bonitas con buenas vistas sí porque aunque no lo parezca aquí hay para todos los niveles por eso desde las pistas verdes azules rojas hasta las negras pues tienen cabida todos los raíces no cierto es en cada área pues tienes más o menos de un tipo de circuitos para disfrutar con más o menos nivel pero bueno nosotros vimos aquí un poquito todo empezamos por panorámics súper divertida así con flow para calentar una pista fácil pero con mucho flow buenas vistas también además buenas vistas luego continuamos con unas cuantas rojas vimos el hot tensión por supuesto la línea de nikobin bin line y luego guarachatac que nos gusta también bastante y es y y y Luego ya en la zona un poquito más baja, en el primer telesilla, por supuesto seguimos con Binline. Hicimos también Serpentine muy divertida y People que es muy chula. Y luego algunas de las negras con Raecitas y North Shore que también estuvieron divertidas como la Bike Patrol, ¿no? Muy famosa. Como veis aquí en la zona de Châtel tenéis para todos los niveles, desde la pista verde hasta unas cuantas pistas negras con bastante nivel. Y al margen de montar en bici tenéis un montón de servicios, están las tirolinas, están aquí pequeñas diversiones y atracciones para los niños, los que vengan en familia, hay por supuesto muchas más actividades fuera de la zona, de multiaventura, hikings y zonas de enduro y zonas de dar pedales, hay unas cuantas, itinerarios muy guapos. Entonces luego todos los servicios lógicamente que tienen aquí los Alpes. Châtel es uno de los indiscutibles en la zona de Portes du Soleil por este trabajo de construcción y de saltos que tiene. Así que el primer día lo dedicamos a conocer bien Châtel. Para no dejarnos ninguna pista o ninguna zona interesante por hacer. Y gracias a Geri pudimos hacer prácticamente todo lo interesante de este área. Pasado por agua al día. Un final guapo, ¿eh? Con unas raícitas un poco mojadas, un terrenito ahí así. Nada más y nada menos que cuando nos metíamos en las pistas negras. El famoso Bike Patrol. Sí, sí. Raícitas mojadas, ahí, diversión. Vamos a comer. Al día siguiente nosotros queríamos ver, pues dentro de lo que se podía, un poquito todas las demás áreas o un poquito de lo que nos dejaran ver las demás áreas. Mirad, desde Châtel, que es donde estamos, hasta la otra punta, la otra zona, que es Les Guets, pues hemos tardado... Casi dos horas. Bueno, casi dos horas. Pero que paramos a hacer unas fotos y tal. Pero lo normal es que una hora y media tardas, una hora y media tardas, ¿eh? Para conectar, o sea que ojo a la conexión de los remontes para luego volver. Sí, porque tienes que atravesar varios valles con varias telesillas y bajadas. Y como en alguno ya te cierren por la hora, te quedas abajo. Te quedas en otro valle y tienes que buscarte la vida para volver y lógicamente contratar un Sátel, un extra, un taxi o algo, que es interesante no tener que pagar. Por lo tanto, controlar bien los horarios. ¿Qué zonas hicimos? Cogimos dos telesillas hasta arriba del todo. Sí, dos telesillas de Châtel y luego bajamos hacia Boread por una pista súper divertida, peraltitos, un montón de flows. Saltitos. Sí, la pena es que estaba cerrada el día en concreto, la variante negra divertida directo hasta la silla y la segunda parte la tuvimos que hacer un poco por la pista. Una pista todo el rato. Por la pista, pero bueno. Luego cogimos otra telesilla para subir al siguiente valle. ¿Qué? Para llegar a Boread, que desde Boread cogimos una pista verde súper divertida con mucho flow y demás. La verdad es que veías ahí los parques, veías los campos de golf y la gente haciendo multiaventura y te das cuenta de todas las posibilidades que tienes en Porto y Soleil, además de la bici. Entonces, desde ahí fuimos avanzando hacia Morcín, donde la parte súper Morcín nos gustó mucho también. Sí, tenía también muchas curvas, es muy divertida, aquí hay muchísimo todo. Muchas zonas ahí preparadas y se veía más gente también por allí. Bueno, Morcín es un núcleo mucho más grande, es más que un pueblito, es una miniciudad con un montón de servicios, un montón de cosas y ahí se notaba ya mucha más gente. Ahí ya había skateparks, piscinas, atracciones también de ir escalando, de todo. Había un montón de actividades y desde Morcín volvimos a coger de nuevo otro remonte para subir hacia el último de los valles que nos quedaba para llegar a Les Guets, que es donde estaba además la Copa del Mundo de Mountain Bikes, se estaba preparando y estaban ahí tanto Cross Country como Downhill, estaban ya montando los boxes, entrenando y haciendo cosas y con un gran ambiente que se veía y así que hasta allí tardamos una hora y media larga, recorriendo todo esto en plan de excursión y demás. Un matiz interesante es que sin el mapa lo mismo te puedes perder, ojo con las señalizaciones que tienes que estar un poquito atento para no despistarte e irte a otra zona. Esta es la naveta gratuita que hay de conexión para subir aquí a Borea. Porque si no te pegas un calentón como el que me he pegado yo, cuando no hay sitio y te cierran el calesilla. Así que, pues desde aquí de Châtel hasta Les Guets, toda esta zona, varios valles, nos lo hemos pasado súper bien en la segunda jornada, que incluida la vuelta, que es un poquito más rápida, pues hemos pasado todo el día. Entre la ida, estar en Les Gets, viendo el ambiente, la gente, algunas bajaditas por allí por la zona y volver, pues se nos ha hecho todo, porque recordar las pistas, bueno, también nos lo hemos tomado un poquito con calma, porque hemos salido a las diez y pico y el vaipar abre a las nueve. Vale, entonces, aunque cierra a las cinco, cinco menos cuarto, cinco y cuarto, dependiendo de las zonas, pues nosotros, pues esa hora y pico que nos hemos tomado con calma la mañana, desayunando y preparándonos, pues a lo mejor lo podríamos haber aprovechado haciendo una bajada más. Pero bueno, nos hemos visto, digamos que toda la zona así un poquito francesa y nos queda pendiente hacer la zona suiza, que ya volveremos para intentar hacer toda esa zona clásica de Champery, Morguin's y demás y Les Crochers y bueno, pues hay tiempo. Por eso os decimos que es una visita indispensable para todos los amantes de la bici de montaña, porque el Forfait es muy económico para todo lo que oferta este área de Fortes du Soleil. Así que no solo bici, tienes actividades en familia, tienes un montón de aventura, tienes un montón de hikings y sitios bonitos para andar, un montón de rutas de mountain bike y bueno, muchas más cosas que seguro que no nos ha dado tiempo a ver y que cuando llevemos una semana aquí recorriéndolo, todavía descubriremos más cosas. Así que a pesar de estar solamente dos días en Châtel, intentando conocer todos los bike bars de Fortes du Soleil, nos vamos encantados igualmente porque hemos podido disfrutar de un montón de pistas divertidas, por supuesto Châtel bastante al completo y conocer gran parte de las demás áreas de Portes du Soleil, aunque haya sido en una visita express. Por lo tanto, muchísimas gracias a Châtel por la ayuda prestada para conocer estas pistas y volveremos seguramente a pasar más días y a contarnos más detalles de toda esta zona. Continuamos con nuestro Planet MTB Summer Road Trip rumbo a Italia. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! Gracias.